Mira, toma el bebé que tú eres su papá y yo no lo voy a cuidar más después de hoy Pero ¿por qué tú me lo vas a dejar? Tú eres su madre ¿Y qué me importa? Yo era su madre y yo no soy madre de nadie Yo estoy cansada y yo no quiero hijos, ¿por qué ese bebé me atrasa? ¿Pero qué yo voy a hacer con el bebé si yo no sé ni preparar una leche? Que no me importa, resuélvetelo como tú puedes, tú eres su papá ¿Y tú no quieres tener el hijo? Pues toma las consecuencias Que yo no me voy a atrasar por nada ni nadie No, no te vayas, por favor, no me dejes, por favor ¡Estoy cansada! ¡No te vayas! ¡Ay, Dios mío! Y ahora que yo voy a hacer, señor Yo no sé ni prepararle la leche a un bebé ni cambiarle el pan, pues Señor, ¿y ahora qué hago? ¡Ay, bebé! Yo no sé por qué tu madre te dejó aquí conmigo ¿Por qué ella hizo eso? Pero yo te juro por mi vida De que yo a ti nunca te voy a abandonar De que yo te voy a atender bien, te voy a cuidar Te lo juro por Dios Dios mío, ayúdeme Sé un mejor padre para mi bebé Por favor Ya, ya, ven Ven Oh, porque mi ex marido está muy equivocado conmigo Si él cree que yo me voy a retrasar con ese bebé Él es su papá Que lo cuide él Solamente Dios sabe todos los viajes que yo me he ahorrado por ese bebé Ese bastado ya me tiene a mí la vida cansada Una mujer soltera Sola Sin compromiso Y ese muchachito que no me dejaba ni salir a la esquina Y lo peor Nadie podía hacerme el favor de cuidármelo para yo salir Pero a mí no me importa Desde hoy yo voy a disfrutar mi vida Que yo soy una mujer joven y muy bella Para atrasarme con muchachos Lo siento mucho Pero ese bebé Y ese hombre Jamás me van a volver a ver Jamás Ay, mami ¿Qué pasó? Necesito hablar con usted ¿Qué pasó? Mira su nieto aquí ¿Qué dice él, por favor? Mi mujer me llevó el bebé Y me lo dejó Yo sé qué voy a hacer ahora, mami No sé ¿Cómo que es que tú vas a hacer? Claro, mami Que yo no sé ni preparar una leche Es que yo estoy aquí viva todavía Yo soy su abuela Él no está desamparado Mientras yo me pueda parar Él no va a pasar trabajo Olvídate de eso Mami, yo no estoy preparado Yo me siento No me siento capaz De tener un bebé No ¿Y de qué estoy yo? Dámelo, ven ¿De qué estoy yo? Yo soy tu abuela Yo no desamparo a mis hijos Yo vine para que usted me Me enseñe a A preparar La leche Y cambia el pan Sí, yo te enseño Yo te enseño Porque todavía yo creo Que esto es un sueño No sé Porque como una madre Va a dejar A su hijo Solamente Porque está cansado De tenerlo Porque quiere disfrutar Que era un niño recién nacido Yo no sé ni qué va a hacer nada Pero eso no es nada Mi amor Que su abuela está aquí Que lo va a atender Aquí está su abuela Sí, mira qué lindo Sí Aquí está su niña Te ha quitado su abuela Y su abuela va a atender Su nietecito Yo sé que va a ser Un niño de bien Sí Tengo lo por seguro Y una vez usted me dijo A mi mami De que los hijos Son los que cuidan A los padres después Y por eso Yo voy a afajarme Y a dar Mi vida Si tengo que dar Para que ahí se cría Así mismo Es mi hijo Muy buena Decime A ponerlo a Pampe Venga Para que tú veas Que es una Cosa linda Es que yo no podía Trabajar ese día Mi hijo Cumpleaños Y yo quiero celebrárselo Es que oye Tú sabes Como el jefe Ella es muy estricto Con eso de su trabajo Tú sabes que La otra vez Llegamos tarde Nos peleó Nos regañó Y nos dijo de todo Por eso tú no puedes Baitar tu trabajo Y que por un cumpleaños Porque si no No va a gustar Pero porque se lo prometí Hace muchos meses atrás Es que por eso Tú no puedes estar Prometiendo cosas Y tú sabes que Tú tienes una responsabilidad Por arriba de eso Eso es que los niños No entienden eso Yo no quiero que Un cumpleaños Se repite por un trabajo Un trabajo difícil Porque si tú pides el trabajo ¿Cómo tú vas a estar Pagando la casa? Yo lo sé Lo sé Ese es el problema Pero ¿Qué le digo a mi hijo ahora? ¿Qué le digo? Bueno No le puedo decir Que su padre No va a estar En su cumpleaños Está difícil eso Pero mira Tú no sabías Nada de la madre De ese muchacho Hablándome tú De ella Llevan siete años Que me dejó A vivir allá Es verdad Esa mujer Después que se entregó Ese muchacho Yo nunca la vi No sé Parece que se la había Tragado la tierra O algo ¿Tú no sé ¿Tú no sé De viaje o qué? No sé De siete Como te digo Pero Te digo algo Ella ha sido Lo mejor En mi vida Que me ha pasado Mi hija Necesita esa madre Como quiera Aunque ella lo abandonó Pero lo necesita Realmente Sí Pero yo no quiero Que ella Se meta ya En nuestra vida Mi hija Somos felices Así como somos Él me cuida a mí Y yo lo cuido a él No necesitamos Ninguna mujer Bueno Si tú lo dices Pues yo Yo creo que realmente Un amor de madre Eso nunca falta Eso nunca puede faltar Lo sé Lo sé Pero no Así estamos bien También Entonces Tú sabes Sí Tengo que hablar Con el jefe Saber eso Dios mío ¿Por qué todos los niños Tienen mal? Menos de yo Hijo Dígame papi ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué afuera? Aquí esperando Con mi madre mía Hijo Hemos hablado muchas veces Sobre eso Tu mamá Está trabajando En Estados Unidos Y no ha podido venir Pero te mandó Muchos besos Y dijo Que te va a comprar Un regalo grandote En tu cumpleaños No, pero yo la quiero ver Yo sé Tú la quieres ver Pero Una foto Yo te voy a enseñar Una foto Oíste Sí, también Pero no Te pongas triste Por eso Mi niño Por favor Oíste Yo sé que tú Quizás Te pones a pensar Que los otros hijos Niños Tienen sus madres Pero Pero La tuya también Está ahí Y ya va a venir Oíste ¿En la verdad? Sí, ya va a venir Tú verás Pero no ahora Cuando termine de trabajar Y yo te mando decir Que te quiere mucho Que te ama Oíste Yo también Ajá Yo sé que sí Mi niño Yo sé que sí Ven, párate Vamos acá adentro Yo sé que ha pasado Mucho tiempo Después de que yo Abandoné a mi hijo Donde su padre Pero ya yo quiero Estar con él Y creo De qué tiempo ya De que su papá Me lo regrese Hoy me lo voy a llevar Si Dios quiere Se lo voy a quitar A su papá Saludo Hola, jovencito Dígame ¿Cómo tú te llamas? Samuel ¿Samuel? Sí O sea que Tú eres mi hijo Que sí Tú eres mi hijo ¿Cuánto tiempo Hijo Sin verte? Yo vine Porque quiero Estar contigo Y yo vine a buscarte ¿De verdad? Sí, hijo ¿Cómo tú Te sientes? Qué grande Estás dando una vuelta Wow Estás todo un hombrecito Pero de verdad Que tu papá Te ha cuidado muy bien Sí, mami Pero ven acá ¿Qué tú haces aquí? ¿A qué viniste? Vine porque quiero Buscar a mi hijo ¿A tu hijo? Después de siete años Vine a buscarlo ¿De por qué lo dejaste aquí? Porque no lo quería Pero eres mi hijo Papi que me dejó Hijo Tú no vas a entender eso ahora Son cosas de adultos Sí, hijo Que no te podemos explicar Déjame hablar Ve acá Tú ves lo que tú Ocasionaste Ven Óyeme ¿Qué te dije a ti? ¿Eh? Que no regrese Él es mi hijo Yo vine a buscarlo Ahora Es tu hijo No importa Ya yo disfruté Lo que tenía que disfrutar Yo disfruté bastante Y vine a buscar a mi hijo Ya estoy cansada De estar sola Un hijo No es un trafeo Que tú vienes Y lo coges Cuando tú quieras Oíste Ya tú lo abandonaste Por favor No regrese más Él es mi hijo Ni tú y nadie Me van a impedir Me van a impedir Que yo me aleje de mi hijo Es mi hijo Y me lo va a llevar Cuántas veces yo quiera Que yo soy su mamá Pero Dios mío Ahora Después de siete años Nunca es tarde Y vine a buscarlo Me lo voy a llevar Te lo voy a quitar Y no te voy a permitir Que lo veas jamás Cuando yo me lo lleve Está bien Mira Yo no voy a ser egoísta Con mi hijo Si él quiere Irte con ese contigo Yo lo acepto Si yo lo elige Oíste Si me lo elige Claro Claro Que me va a elegir Yo soy su madre Y él Se le nota Que se muere Por estar conmigo Papi Como así Que ella me dejó Su tema Dijo Que ella estaba trabajando Ay Homera Porque Entendiste mal Ella te dejo aquí Para que yo te cuide Mientras Ella estaba trabajando En Estados Unidos Exactamente Yo le mandaba dinero Y ropa Para que tu papá Te cuidara muy bien Pues bien hijo Pues me lo voy a llevar ya No Espera Yo soy su madre Y yo tengo que tener La custodia de él Hijo Es de una decisión Que yo sé que es difícil De tomar ¿Cuál decisión? Elegir Si te quiere ir con tu madre O te quiere quedar conmigo Mami Yo lo siento Pero Es el que me ha cuidado Todo el tiempo Pero como así Yo soy tu mamá Vámonos Bastato Que tú debes estar conmigo No eres tu papá No eres mi hijo Yo lo voy a estar como yo quiero Así que te vas conmigo Que vine a buscar Y vine a irse muy lejos A buscarlo Mira vete ¿Por dónde viniste? Ese quiere ir Queda conmigo Porque la única familia Que conoce Es a mí No me importa Yo soy su mamá Vámonos Vete Esto no se va a quedar así ¿Escuchaste? Y es más Jamás volveré a buscarte Veo que fue un error Venir para donde ti Ay hijo De verdad muchas gracias Hijo Por quedarte conmigo Por elegirme a mí Pero Una pregunta ¿Por qué me elegiste a mí Si tú me decías Que querías conocer a tu madre? Yo la quería conocer Pero recuerda Que tú me cuidas a mí Y yo te cuido a ti Sí Yo soy un equipo Y nos vamos a cuidar siempre Muchas gracias A mí Te amo mucho